Hola a todos, hoy vamos a hablar de Sonic CD. Para mí Sonic CD es un juego hiper desconocido, aunque os parezca mentira. Y yo creo que a muchos también. Es un juego que pude disfrutar de él en el año 2005, a través del recopilatorio en Gamecube, que también salió en la Play 2, de Sonic Gems, y que luego lo he tenido a través de Xbox Live Arcade en el 2011 bajo descarga. Bueno, Sonic CD es un juego, aparte de espectacular, aparte de ser un juego absolutamente recomendable, sobre todo para aquellos que no hayáis nunca jugado a un Sonic, pues es un excelente Sonic para empezar. Es un juego que digamos que forma parte de toda esa historia, esa batalla interna de Sega América con Sega Japón, en la cual dos individuos, Naka y Oshima, los creadores de Sonic Team, los creadores de Sonic, los creadores de las mecánicas de juego, de lo que han sido muchos de los éxitos de Sega, pues en una batalla que existió, en la cual Naka emigró a América por un tema pecuniario, por un tema monetario, por un tema de ambición personal de ganar más dinero, y que por otra parte Oshima se quedó, y se quedó con un proyecto, que era el proyecto de Sonic CD, que era un proyecto pensado en ser una, digamos, que un Sonic 2, pero llevado a lo que era la Mega CD o a la Sega CD, y que evidentemente salió un año después que Sonic 2. Sonic 2, hecho por Naka, con el Sega Estados Unidos, poco podemos decir de él, para todos nosotros, para los que hemos tenido la Mega Drive, pues junto con Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, y el adosado de Sonic & Knuckles, pues son juegos que están en nuestro corazón, y evidentemente forman parte de nuestro pasado, de haberlo pasado muy bien, valga la redundancia, y de habernos divertido mucho. Yo sobre la pregunta cuál es el mejor Sonic de la historia, o el mejor Sonic, yo luego daré mi opinión. Sobre otra cosa que se habla mucho, la banda sonora original, la OST, la original soundtrack, cuál es mejor, si no la Japo o la americana, pues también os daré mi opinión personal, que yo coincido con los de la mayoría, la japonesa. Pero bueno, de todas maneras, como no me enteré de ella, pues cuando algo no te enteras, pues también me dio exactamente igual, hasta que hace unos años alguien me abrió los ojos, pues en algo que me comentó, sobre las dos, la diferencia de las dos bandas sonoras originales. Bueno, ¿qué podemos hablar de aquella época? Bueno, pues tenemos que pensar en el año 91, muchos de vosotros ni habríais nacido, cuando sale, digamos, que Sonic, un éxito absoluto, para mí, bueno, pues con mi primera Mega Drive, venía con Sonic, ¿qué podemos decir de Sonic? Una auténtica maravilla. Pues para el año 92 se estaba preparando lo que era Sonic 2, y también Sonic CD. Sonic CD al final acabó en manos de Oshima, Oshima trabajaba para ser a Japón, y el tema se lo fueron, digamos que, se lo fueron ralentizando de una manera cada vez más, y poniéndole más palitos, y al final dándole mucho más tiempo, porque no querían que coincidiera Sonic CD, aunque ya se había diferenciado mucho de Sonic 2, lo que era todo el tema del guión, y de la jugabilidad, y de todo, no tenía nada que ver, con lo cual sirvió para depurar muchos fallos para el señor Oshima, y para poder hacer un juego excelente, con una banda sonora excelente, que cambiaría a los Estados Unidos, porque alguien por retrasar más el tema, dijo que tenían que hacer una banda sonora especial para los States, que allí funcionaba otro tipo de música, y que se la encargaron a un clásico de aquella época de Sega América, para Sega CD, que era el señor Nielsen, por cierto, un señor que tiene una excelente escuela, en los Estados Unidos de Artes Digitales, en California, y que además colaboró, como última cosa que yo le conozca, en el Super Smash Brawl de la Wii, vamos, todo un genio, al igual que los dos japoneses, los señores Hataya y Ogata, que hicieron una intro y un ending espectacular, que por cierto, por un tema de derechos, en las versiones japonesas actuales, la del año 2011, pues no aparece, aparece una parte instrumental, y la otra pues la cambia, pero bueno, son cosas, ya sabéis que se cambian, entonces el que quiera jugar, de verdad, al Sonic CD, se tiene que ir a la Mega CD Europea, o a la Mega CD Japonesa. Una vez lanzado Sonic CD, en el año 93, pues evidentemente fue el juego más vendido, yo le calculo unas 400.000 unidades, no mucho más, calcular que Sonic fue el juego más vendido, y por, haciendo un pequeño cálculo, con lo que vendió Sonic 2 versus Mega Drive, pues haciéndonos una especie de proyección, sale eso, unas 400.000 unidades, calcular también que vendió Mega CD, o Sega CD, vendió exactamente, dos millones de unidades, es decir, distribuyó unas 700.000 en Europa, un millón que vendió, en los Estados Unidos, donde tuvo más éxito, y unas 400.000 en Japón, con lo cual tampoco estamos hablando, de una máquina, que vendió muchísimo, alrededor de dos millones de unidades, por eso, aunque a mí, por ahí me deis cifras de 6 millones, yo no me las acabo de creer, pero bueno, porque la llave de las demás cosas que se vendieron, la Multivega, la Wonder Mega, lo que sacó JVC, bueno, todo eso, yo me quedo con que eso fue una venta absolutamente testimonial, o lo que sacaron de LaserDisc con Pioneer, también todo eso me ha hecho una venta absolutamente testimonial, claro, los que vivíamos en aquellas épocas con Mega Drive, y tuvimos Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 y Sonic & Knuckles, evidentemente Sega CD ni lo conocimos, una oportunidad para los que tenían PC en el año 96, que salió para PC, para Windows, salió el Sega CD, bueno, salió en la versión americana, no en la versión japonesa, o sea, no tenía nada que ver con la que había salido en España, con la versión de Sega CD, que era con la OST, con la Original Soundtrack, japonesa, y bueno, pues duró unos cuantos años, yo lo recuerdo por ahí, vamos, no llegué a jugarlo nunca, pero lo recuerdo además con distintos packaging, y siempre lo miraba en una cara y digo, bueno, algún día me lo tengo que comprar, pero al final no, como el tema del teclado, todo esto, al final no cae, bueno, para que yo llegara a jugar a Sonic CD, tuvieron que pasar prácticamente 12 años, hasta el 2005, con el Sonic Gems, que salió para la Play 2, y para Gamecube, es donde lo pude jugar, yo lo jugué en la versión de Gamecube, bueno, y hasta entonces, ¿qué es que había hecho SEGA? Pues aparte de olvidarse del juego, aparte del pasar del juego, como de la M, había hecho muchas compilaciones, o recompilaciones, compilaciones, porque Sonic Jam es una de ellas, y no incluyó Sonic CD, y luego hizo la de Multimega, y tampoco la Multimega, la Mega Collection, no, la Multimega, la Mega Collection, estaba pensando en otra cosa, la Mega Collection, luego hizo la Plus, que tampoco la llegó a incluir, y fue nada más con el Sonic Jam, la oportunidad que tuvimos, de poderla jugar, y aquí en Europa, los que se han hecho con la Play 2, y con la Gamecube, escuchamos la versión de también americana, con lo cual en la que jugamos, fue la versión en mi caso, americana, de la OST, bueno, es decir, no la de los amigos Hataya y Ogata, que es la mejor, sino la del amigo Nielsen, ya tenemos que esperar el año 2019, cuando, gracias a una empresa española, que con sede en Barcelona, Blitz Software, creo que es, Blitz Software, y se hicieron, pues todos los ports, a iOS, Android, y a Windows Phone, y por otra parte, a PS3, y a Xbox 360, bueno, Xbox 360, por cierto, para el que le interese, ya está en One, es decir, si es de los juegos, con retrocompatibilidad, o sea, que ya está, para el que tenga una One, ahí puede jugar también, otra cosa, esa versión, está muy cuidada, es una versión excelente, está en una extensión, magnífica, no porque esté hecha por españoles, pero es que está cuidadísima, y además encima, viene en la versión, japonesa, de la OST, salvo que tú cambies, es decir, si no te has fijado, entras en música, en el menú, y verás que está en HUB, y no en USA, pues por defecto, está en HUB, con lo cual, yo, prácticamente, seis años después, la jugué, ahora en HUB, y ni me enteré, o sea, seamos claros, es que ni me enteré, porque además, yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando juego a Sonic, sí escucho la música, pero como si no la escuchara, es decir, te concentras, pones así como el entrecejo, y ya, y vamos, se acabó, y a concentrarte, y a pegar saltos, y a moverte a toda velocidad, y a intentar evitar todo, lo que viene, por un lado o por otro, y bueno, creo que lo hacemos todo, con lo cual, ya habéis visto, que esta ha sido la historia, de Sega CD, un juego absolutamente minoritario, que a partir del 2011, se ha convertido, en un juego de masas, es decir, a través de la telefonía móvil, a Sonic CD, lo juega muchísima gente, y se lo ha descargado, muchísima gente, tanto en iOS, Android, como en Windows Phone, y bueno, ahí tenéis su historia, yo no sé, que opinaréis, como os gustará más, yo estoy seguro, que para muchos, no va a ser este, el mejor juego de Sonic, estará entre el Sonic 1, el Sonic 2, el Sonic 3, el otro día, me hacía gracia, porque, no sé que hizo algún comentario, Sonic R, y uno de nuestros queridos suscriptores, pues me comentó, así como que había sido su primer juego, aparte de corregirme en unas cosas, cosa que me alegra, porque si yo me equivoco en algo, me encanta que me corrijan, en todas las cosas, porque como, veréis que hablo bastante deprisa, a veces, pues se me va un poco el tema, ¿no? Y, a lo que vamos, pues este, tenía un recuerdo del Sonic R, pues como una persona muy cercana a mí, no le hables más del Sonic 3D, un juego de Travel Tales, puesto para ir por todo el mundo, pues a esta persona, lo que le gustó más, fue el salto de Sonic a 3D, más que en 2D, porque para gusto, los colores. Poco más deciros de esto, para mí, ¿cuál es el mejor Sonic de la historia? O de estos Sonics, vamos a decir, pues yo creo que para mí, a nivel quizá emocional, el Sonic 1, y a nivel de jugar, o sea, de que te apetece jugar, el Sonic 2, y a nivel de alucinar, lo reconozco, el Sonic 3, más el Sonic & Knuckles, aquello me pareció, aquello del asamblaje del cartucho, caí como un auténtico paleto de la época, pues me quedaba con la boca abierta, qué maravilla, aquello que se podía ensamblar los cartuchos, que al final, no nos equivoquemos, era el mismo. ¿Qué más deciros? Pues eso, que espero que, el que quiera comentar, que comente, cuál es su Sonic favorito, y por supuesto, si alguno lo habéis jugado al Sonic CD, os recomiendo que lo descarguéis, en las 58.000, posibilidades que existen, de descargarse esto, y que lo disfrutéis, porque, tanto Sonic CD, como los otros Sonic, sobre todo de la primera época, son una auténtica maravilla, y un señor, quizá como Shima, no se nos olvide nunca, el señor Oshima, que creó cosas tan maravillosas, como Knights, o como el incomprendido, Knuckles and Chaotix, de la 32X, incluso, este espacio temporal, que no quiero decir más, para spoilear, para los señores, que vayan a jugar, propiedad de Sonic CD, que tiene, de esos viajes, ida y vuelta, y hombre, que es por propiedad, aprecio Metal Sonic, y la bella Amy Rose, pues eso, que espero que os haya gustado, este recuerdo, a Sonic CD, y que cada uno, elija el que le guste, ya sea un juego, o la banda sonora, y que cada uno elija, yo me quedo con el, al final, con el Sonic de siempre, y con la banda sonora japonesa, un abrazo a ti.